hola hola bienvenidos al canal yo soy maica de volvorettas y dragones y este es un proyecto mix media en colaboración con la tienda de las manualidades y hoy lo que vamos a hacer es esto esta casita preciosa de elfo de snip art con la que me lo he pasado pipa porque me encanta el otoño y he querido decorarla pues dándole este aspecto así viejuno como son las casitas que hay en el bosque no es otra cosa y como veis he querido darle esa apariencia grunge esa apariencia vieja y veis el tejado pues más adelante veréis como lo he creado es bastante típica la casita es así como muy muy de montaña y así y he creado este ambiente así alrededor de ella con musgo y elementos naturales y me encanta cómo ha quedado así que en unos segunditos comenzamos con el proceso de creación abajo en la cajita de información tenéis el listado de todos los productos como veis este es el el chipboard de de snip art que es una casita en 3d hay un elemento que que no voy a colocar que es que es como unas cositas que hay para colgar esto que está al lado de la pieza redonda y lo que voy a hacer es imprimar las piezas que voy a utilizar imprimadas en este caso por la parte de detrás no lo hace imprimado y tampoco las sobre ventanas y la casa y la y la puerta tampoco en algunos puntos se me ha quedado un poquito pegado con la imprimación y me ayudo con el cúter veis las ventanas y la y la puerta no las he imprimado las dejo por piezas preparadas hay a un lado y voy a trabajar sobre la base d de la casita voy a utilizar la técnica del decoupage con este papel que es como es una y bueno en una imitación es como un dibujo de madera pues me ha parecido idóneo y perfecto para para la base como veis aplico también por encima de con la cola de decoupage he dado una buena capa para pegarlo y ahora para protegerlo seco bien y ahora antes de lijar los bordes para que quede bien integrado lo que hago es recortar el exceso porque si no me va a costar un montón así que ahora con una lima podéis hacerlo también con una lija fina pues limo los bordes y abro dejó libre las aberturas para después que ponerlas pegar la casita la base me ayudo con unas tijeras porque no quiero romper el papel y ahora protejo la base con barniz acrílico en mate para que no brille no me gustan los demasiados brillos en según qué cosas y secamos bien y eso se nos queda protegida y nos queda estupendo y con este stencil orgánico de sin luego es que me encanta y lo utilizo muchísimo muchísimo voy a crear la base de la casita que imitación como si fueran piedras que ya sabéis que es típico en las casas de montaña y así y utilizo para ello la pasta zeugma voy a tapar con un trocito de washi tape lo que va encajado en la base que hemos preparado antes para que no nos impida poderla en colocar y bueno como veis el aspecto que deja es totalmente de las piedras que se ponen en las casas eso que se me ha parecido ideal me gusta un montón y luego en la pasta zeugma es impresionante porque es como un efecto roca es un efecto piedra y y claro es más que perfecto veis que hay que limpio un poco el exceso que se me ha ido porque ahí va la superpuesta a la puerta igual que en la zona donde están las ventanas redondas las dejo libre porque si no no puedo pegar la la sobreventana que tengo ahí apartadas a la parte de arriba de la derecha voy limpiando lógicamente entre entre aplicaciones voy limpiando la plantilla y la mesa porque si no se pone hecho una pena lo secamos bien bien y ahora vamos a montar la casita propiamente dicha me utilizo la cola extra fuerte de estampería que pega súper bien y te da la seguridad de que eso no se va a mover ahí quito el exceso de cola con el dedito hasta que me doy cuenta de que a ver para eso tenemos un pincel no maica pues nada cojo el pincelito lo limpio el exceso y continuó colocando las piezas y ahí la cuarta pared la encajamos bien quitamos el exceso de cola por dentro y por fuera y ahora ponemos el techo o sea las tejas el tejado aplico la cola y presionando con cuidado pero presionando bien para que quede totalmente alineado con el encaje pues colocamos nuestro tejado retiramos el exceso y está montada nuestra casita preciosa ahora con otro tono de pasta zeugma en este caso el color minos voy a aplicar las tejas y lo hago de esta manera cojo una muy buena cantidad y voy cubriendo todo el fondo creo ese piquito a la parte de arriba así como no perfecto o sea no quiero hacerlo perfecto quiero que quede un aspecto pues eso como el tejado de una casita de elfo es que todo el mundo lo conoce veis voy aplicando de abajo hacia arriba voy dejando el mayor cantidad creando esa teja ese escalón y voy tirando hacia arriba el producto veis cubro en este caso todo el fondo de forma irregular y voy haciendo eso voy cogiendo una buena cantidad y voy creando la teja tirando hacia arriba con el producto y así voy creando lo en donde veo que queda un poco demasiado pegote lo que hago es que repaso tiro hacia arriba tiro hacia abajo y voy viendo cómo va quedando lo mejor posible y ya tenemos nuestras preciosas tejas del tejado de nuestra casita de elfo con esta discusión y voy a darle color a lo que he dejado sin dar ninguna ningún producto lo hago no con el spray sino con pincel porque quiero controlar y no ponerlo todo perdidísimo ya veis que tiene una potencia grande ahí veis que se ha quedado como blanquecino donde la puerta y porque cuando he dado la imprimación en las piezas pues ha quedado un poco tocado pero no me importa porque es una casita viejuna y lo he salpicado como habéis visto con agua para que se reactive el óxido de la pintura y así deje un aspecto más viejuno todavía este color de este color de este color de este color que es así como amarillento crema mostaza más bien diría pues lo que he hecho ha sido aplicarle agua porque porque he querido que quede un poquito más claro y he querido que ya se active el óxido que tiene esta pintura y la vuelvo también como he hecho con con las con la puerta y ventanas y tal aplicarlo con pincel aquí me interesa más todavía porque lo que no quiero es manchar de otro color la parte de abajo donde están las piedras bueno la imitación a piedras seco bien ahí compruebo con esa ventanita que no tiene que ir allí va en la puerta pero bueno yo lo he probado para ver el cómo contrasta en los dos tonos de los a los dos colores y veis cómo voy aplicando con cuidado voy secando para ver cómo queda el aspecto y para poder continuar también pintando la el resto de las de las paredes de la casa voy aplicando aquí o allá más en un lado que en otro aprovecho y pinto la parte de debajo del techo que podría haberla pintado otro color pero mira como estaba ya con él con el tono este y aparte es que tampoco se ve demasiado y ahora ya la última el último lateral que también pintó el tejado por debajo secamos bien repaso un poquito aplico un poco más y lo que hago es que desde muy lejos doy un golpecito de agua con el spray entonces lo que hace es que todavía reacciona más él y veis que salpique salpico también un poquito más y lo que hago es que se desiguala el color no no solamente porque se deja este aspecto así raro sino que también lo activo yo me encanta cómo ha quedado vuelvo a hacer lo mismo con cada uno de los lados que es pulverizar agua desde lejos y secar aún está tierno el tejado así que ahora lo que voy a hacer con la distresor side spray de perdón tinta oxide es envejecer un poco los bordes de las piezas que que pintado aparte y vamos a pegar nuestra puertecilla que queda súper guapísima una vez que las envejecido y ahora colocamos la ventanita que probé por la parte de atrás que tiene que estar en la parte de delante para evitar que se reactiven las oxide lo que hago es que lo muevo en la cola con el pincel y así no sale el exceso y no se reactiva porque con cualquier humedad se vuelve a activar el color colocamos la ventanita presionando y aquí no lo habéis visto antes pero al colocar la ventana se ve un poquito más estrecha en la sobreventana que lo de debajo y lo que hago es que lo sombrero con con la tinta distres lo seco y ya entonces si coloco la sobreventana porque como veis se ve un poquito de la parte de abajo y se veía blanco así que quedaba feo muy bien pues ahora voy a envejecer el borde de la base con la archival la archival ink en color negro y lo dejo preparado no sé muy bien bien que quiero hacer con la parte que no le dado color y se me ocurre colocar el ponerle con color gris con esta híbrida de color gris que la mezclo con mucho con agua pero lo veo muy oscura pero es que no tengo híbrida blanca ahora mismo y así que voy a utilizar una puntita de antique powder blanca que no es es una pátina no es un no es bueno aunque sea al agua pero es para es más bien para envejecer los trabajos le da este un acabado así empolvado y entonces yo lo he hecho servir mezclándolo con la con la híbrida gris porque yo lo valgo y lo he aclarado como veis porque quiero que contrasten las piedrecitas y me encanta como queda o sea es que flipo con esta otra acrílica de cadens que es color sage me encanta este color sage porque además es que es muy similar al color de la zeugma que he colocado como tejas y así que el canto que no había quedado pintado pues lo pinto con ese color y como me ha sobrado un montón de gris porque bueno no calculado bien voy a pintar todo el interior porque así se ve todo unificado y mucho mejor ahora con la con esta otra distrés oxide spray voy a darle un aspecto más viejuno al tejado y además que como oxida cuando lee cuando pasa el rato va pasando el rato va oxidando va oxidando va oxidando pues se queda en los huecos y en los los intringulados intringulitis como se quiera decir de las cejas y queda como más oscurito y más viejuno que me encanta y ahora ya pues pegamos la base y con esto y un bizcocho pues ya tenemos nuestra preciosa casita de elfo y hasta aquí nuestro vídeo de hoy si te ha gustado pues ya sabes dale al dedito para arriba que esto me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ti déjame tu comentario sobre algún producto que quieras saber cómo funciona o si tienes alguna duda o lo que sea que yo siempre contesto y me dice lo que más te ha gustado de del proceso comparte que me hará muy feliz comparte con alguien a quien le guste este tipo de trabajos y por supuesto por supuesto si no te has suscrito a mi canal o al canal de la tienda de las manualidades no tardes es gratis y tienes un montón de contenido donde puedes aprender un montón de cosas así que suscríbete a los canales activa la campanita para que te avisen de cuando publicamos nuevos proyectos y muchas gracias por llegar hasta aquí os quiero un montón y nos vemos en el próximo chao chao adiós y y Gracias por ver el video.